Está claro que bueno, luego pues tener una reacción en el campo a 200 pulsaciones que igual no es la más acertada, o bueno, a simple vista no es la más acertada, pero yo creo que hay que quitarle importancia y Oscar lo sabe y el míster lo sabe, porque son gente del fútbol y sabe que estas situaciones pueden pasar, el míster busca lo mejor para el equipo en ese momento, quizá Oscar en ese momento no lo interprete así, pero bueno, no tiene que sentirse ni humillado ni señalado porque no es así, y aquí buscamos todos el bien del equipo, Oscar busca el bien del equipo siempre, por eso sigue peleando después de una lesión gravísima y sigue encontrándose, a ver si vuelve a ser el de hace dos años, que bueno, que va a tener que darse paciencia, pero que ha pasado lo más difícil y dentro de cuatro días le vamos a ver siendo un hombre importante en este equipo, porque así lo creemos todos, y sin más, yo también en ese momento me sentí humillado, señalado, todo el mundo me miraba, pero bueno, está claro que la primera reacción es enfadarse con el entrenador, pero luego lo piensas y le puede pasar a cualquiera y no creo que Oscar le dé más vueltas, porque entonces no tenía ningún sentido y salía perdiendo, seguir peleando y mañana le puede pasar a otro compañero y aquí lo que se busca, sobre todo el entrenador, es el bien del equipo y que en esos minutos que faltaban, pues que no perdiésemos ese punto tan importante que nos había costado durante 90 minutos ganarlo, ¿no? Muy bien.